En la recta final del Telematutino 11 vamos a conversar vía Skype con Lil Rodríguez, quien es gerente regional de la promotora de comercio exterior de Costa Rica. Muy buenos días, Lil. Bienvenida al programa. Muy buenos días, Ramón. La ventaja de la conectividad, el poder interactuar usted en Costa Rica, nosotros aquí en República Dominicana. ¿Qué es la promotora de comercio exterior de Costa Rica? Bueno, la promotora del comercio exterior de Costa Rica es el ente, es un ente público de carácter no estatal, ¿verdad?, que promueve la oferta exportable que cuenta Costa Rica a nivel internacional. Nosotros en República Dominicana tenemos una oficina de promoción comercial en donde realmente lo que buscamos es ese intercambio comercial, sacarle ese provecho al Tratado de Libre Comercio. Nuestra oficina está desde hace más de 18 años instalada en República Dominicana con una persona que se encarga de promover nuestra oferta exportable, ¿verdad?, y colocarla en el mercado dominicano. Y más o menos, ¿se tiene idea del volumen de comercio que hay entre Costa Rica y la República Dominicana? ¿Y qué productos vende Costa Rica a la República Dominicana o a la República Dominicana a Costa Rica? Efectivamente, en el 2020, ¿verdad?, que fue un año para todos complicados. Nuestra balanza comercial fueron alrededor de 234 millones, ¿verdad?, donde Costa Rica le vende a la República Dominicana alrededor de 206 millones, 206 mil millones, ¿verdad?, en donde los principales productos de exportación a la República Dominicana es el sector de la industria alimentaria, que es un 25% de nuestras exportaciones, llámese concentrados, jugos, bebidas, ¿verdad?, insumos para la industria alimentaria, ya sean materias primas, así como productos terminados, ¿verdad? Luego, otro sector interesante para la República Dominicana en ventas es toda la parte del sector industria especializada, donde va todo el tema, productos como barras de hierro, acero, productos eléctricos, ¿verdad?, y demás. ¿Y dónde está ubicada la oficina en República Dominicana para el empresario dominicano que está interesado en hacer negocio con empresarios de Costa Rica? Nuestra oficina está ubicada en el Centro de Negocios de Plaza Roble, ¿verdad?, de Grupo Roble, en el REUS, Centro Corporativo REUS, realmente ahí está la oficina de ProCommerce, donde pueden ir a acercarse nuestros empresarios dominicanos, ¿verdad?, y visualizar la oferta que cuenta Costa Rica para el mercado dominicano. ¿Cómo les ha ido a ustedes con las exportaciones en el año pasado, con este tema de la pandemia? Bueno, le comento que el año pasado, con el tema de la pandemia, Costa Rica a nivel mundial, o sea, a nivel total de exportaciones, tuvimos un aumento en las exportaciones de un 1.9%, donde el principal rubro de exportación que tiene Costa Rica es dispositivos médicos, donde realmente es el grosso de nuestras exportaciones al mercado de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ¿verdad? Luego decide productos agrícolas como el banano, que es el segundo producto que fue el año pasado en exportaciones a mercados también como Estados Unidos y la Unión Europea, que es nuestro segundo socio comercial, ¿verdad?, y a nivel de las regiones, nuestro tercer socio comercial vendría siendo Centroamérica y el Caribe, ¿verdad?, donde la República Dominicana prácticamente representa el 52% del valor en este bloque regional de la TAM, que es Centroamérica y Caribe. Es decir, que les fue bien a pesar de la pandemia. ¿Y cómo les ha ido con China? Porque Costa Rica fue el primer país centroamericano que estableció relaciones con Costa Rica, si la memoria no me falla, creo que en el 2007. ¿Cómo les ha ido a ustedes en las exportaciones a China? Bueno, nosotros en exportaciones a China, bien, realmente nosotros tenemos una oficina comercial en China, una en Shanghái y otra en Beijing, ¿verdad?, con un director regional que vetó a Asia. Igualmente, él se le ha sacado mucho provecho en productos como la parte de carnes, ¿verdad?, y demás que se exportan al mercado de China, que es como quien dice uno de los productos más prioritarios para el mercado de China. Ustedes no tienen que exportar piña, porque Costa Rica es el principal productor. Ustedes son el principal productor mundial de piña. Mucha gente no lo sabe, pero ustedes son el principal. Efectivamente. Efectivamente, somos el primer productor de piña a nivel mundial, ¿verdad? Y es un producto que se exporta a China. Costa Rica fue uno de los primeros países en que se certificaron ciertas plantas para exportar productos de piña a este mercado asiático, y se sigue exportando, ¿verdad?, a este mercado. Perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Lili Rodríguez, ha sido un placer. Y bueno, ya los empresarios dominicanos, los que no lo sabían, que sepan que hay una oficina de la promotora de comercio exterior de Costa Rica en República Dominicana, donde pueden acercarse a ver toda la oferta que tiene Costa Rica, que es un país bellísimo. Yo he estado en Costa Rica y es un país que admiro mucho por sus niveles de institucionalidad y de educación. Es un ejemplo en América Latina. En estos días yo he escribido un artículo, porque hay una cuestión que se llama el índice de felicidad, y Costa Rica ocupa el lugar número 16 y primero en América Latina en índice de felicidad. Así que los felicito. Lili Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Ramón, y feliz día. Feliz fin de semana. Amables televidentes, con esto ya hemos completado nuestro compromiso con todos ustedes este viernes. Les agradezco mucho el apoyo que nos brindan, el apoyo de los patrocinadores, el apoyo de estos técnicos. Antes aquí, por ejemplo, en este estudio había como 10 técnicos, ahora hay dos. Y un equipo reducido hace posible la televisión. A Jacqueline, de aquí un abrazo, yo sé que ella me está viendo y espero que pueda restablecerse y que pueda estar pronto ya en el programa, en vivo, junto a nosotros. Les recuerdo propuesta semanal a las 8 de la mañana, ya con el resumen de todos estos temas calientes. Y tengo, como siempre, un buen invitado para todos ustedes, el licenciado Domingo Jiménez, quien es de la Comisión, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. A las 8 de la mañana, el domingo, en el mismo horario de Telematutino 11. Que tengan un feliz fin de semana, que el Señor los bendiga. Cuídense mucho, que el COVID mata y cuando no mata, da duro. Nos vemos.